muy buenas a todos compañeros de afición nada yo sabía que la liebre la liebre murciana iba a saltar como no en vez de aceptar la crítica bueno no la acepta como siempre entonces él piensa él piensa juan es de murcia él piensa que tiene siempre la verdad absoluta de todo lo que dice él piensa que tiene la biblia y hay que seguir todo el mundo la biblia que él dice como tiene es uno de los canales creo yo que más suscriptores tiene o de los que están arriba tiene razón en todo lo que dice y no es así tiene que aceptar la crítica de los demás tiene que aceptar sus errores yo no me retracto en nada porque lo dije con mucha educación y con saber porque lo que dije es cierto él dice no yo digo las verdades y las verdades es lo que le molestan a muchos las que te molestan a ti juan porque te dije una verdad y la que te molestó es a ti la verdad que te dije y mucha gente me dio la razón en el vídeo que hice que yo no estoy buscando más suscriptores que si más fama que existe tenemos envidia envidia de que de que te voy a tener envidia además yo soy de canarias o sea de canarias yo no 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 cedo timbrados a la península ni tengo nada raro en contra ti ni nada lo que dije es una verdad como un templo en el vídeo y te ofendió y tú piensas que tú tienes la verdad absoluta de todo con tu biblia y no es así juan no es así encima me hizo gracia uno a uno de los comentarios de un suscriptor tuyo que pueden escribir lo que quieran por supuesto eso para eso también están los canales que era fiel a tu canal que no empezó a ver y no siguió viendo más lo que decía porque sentía fidelidad a tu canal por supuesto si tú tienes una telenovela en tu canal juan que como showman no te gana nadie juan francisco burgos y tú está están a la par que no tengo nada contra juan francisco burgos que es un buen tío a ver si me entiende y también su seguidor de su canal que un showman no significa nada malo sino que tú me entiendes lo que te quiero decir eso es bueno también por eso tenéis bastantes suscriptores pero por eso no tienen que tener la razón siempre y hay que aceptar la crítica no es que los que me critican son los que tienen canales de timbrados pues por supuesto si yo a quien voy a seguir a gente de postura a gente de que tienen aviaros de color pues no yo sigo a gente que tengan timbrados para ir mejorando si uno puede mejorar ofrecen algo en el que yo puede mejorar o gente que hablen de la canicultura en general yo no voy a seguir ni a los malinois ni a los rollers etcétera etcétera entonces juan lo que te quiero decir que no hay ningún tipo de envidia hacia ti envidia de que y que si tenemos que que nos falta mucho para ser como tú como tú al contrario o sea juan te voy a decir una cosa clara yo no busco ni publicidad ni nada porque te dije yo no soy ni competencia tuya ni quiero ser competencia esto lo hago por afición llevo cinco meses en el canal y tengo 500 suscriptores o 500 y poco y estoy la verdad que es muy contento muy satisfecho de aquellas personas que me ven de aquellos suscriptores y yo no pido más o sea esto es un hobby yo no soy como tú que quiere estar en lo alto tener el ego el ego subido y todo esto no y y querer tener la razón en todo lo que tú dices no es así juan y ahora viene la otra parte a ver dices que muchos canales que si te copian cosas que dices que esto que lo otro de vídeo a ver juan esto desde criar timbrados y el método de enseñanza que tenemos los canales de youtube o los métodos de crías que tenemos todos es similar 2 más 2 son 4 y de ahí no se puede salir después está se pueden exceptuar algunas cosas pueden cambiar ciertos métodos de cría o ciertas medicaciones antes de la cría cosas que darles en la pre cría o durante eso ya es algo más debatible que hace cada criador que esa es una manera distinta no que podemos diferenciarnos de otros criadores pero lo que son los métodos de cría más o menos 2 más 2 son 4 juan y es normal que saquemos vídeos parecidos que yo hasta ahora creo que no tengo ningún vídeo parecido al tuyo además tú cuántos vídeos tienes juan si si tienes hay una barbaridad de vídeos una barbaridad de vídeos y es más tú te repites a ti mismo con tu propio vídeo te repites y te repites una y otra vez muchas veces en muchos vídeos diciendo cosas iguales o similares entonces que me estás contando juan y la verdad que con los años que tienes y los pájaros que tienen porque los timbrados que tienen tienen potencial así mismo te lo digo tus pájaros tienen potencial porque como tú dices has cogido de tal criador de tal creador desde el creador que no tan valido todo porque como siempre hablamos algunos son mejores otros son peores y en eso estamos de acuerdo todos pues claro has ido recopilando buenos timbrados pero eso no significa que tengas una buena línea en tu aviario porque línea de canto no tienes en tu aviario tienes ahí un popurrí en tu aviario tienes un popurrí juan y llevas 15 años con timbrados que no sabes no sabes hacerlo juan perdona que te diga no sabes hacerlo y yo bueno yo tengo algo una vida un poquito ajetreada una niña recién nacida un niño nueve años y bueno esto desde el canal también se me hace un poquito un poquito entre pájaros niños y las cosas del día a día pues se me hace un poquito difícil no por eso te digo que envidia ninguna juan ni envidia ninguna es más en estos 15 años no has dicho a tus suscriptores a tus suscriptores como tener buenos timbrados en eso algún cuando tenga tiempo voy a hacer 11 unos vídeos vale 3 4 5 vídeos en en dar claves las claves para tener un buen timbrado bueno lo daremos adelante y el que quiere que lo vea y el que no no pasa nada yo estoy muy contento como estoy y lo que enseñado lo enseñado con cariño con amor porque me sale así no es por otra por otro tipo de motivo no entonces juan lo que tienes que aprender es a eso y tienes que aprender a aceptar las críticas de nuevo criticando a otro compañero y di el nombre canario jb estás criticándolo a él por el comentario que hizo en mi canal si por cualquier cosa por cualquier motivo no te quieres ceder ese tipo de vídeo porque él tiene su canal tiene cosas a lo mejor distintas a lo mejor los demás tiene cosillas chulas pues bueno el que quiere que lo siga el que no no eso está claro pero bueno si no quiere cederte el vídeo por x o por z pues acéptalo y ya está se pregunta me cedes esto no pues ya está ya está se acabó por x motivos pues no le apetece o lo cogiste en un mal día o no quería darte ese vídeo y ya está no hay más no hay más entonces juan tienes que aceptar la crítica que piensas que todo el mundo está contra ti y no es así parece que te tenemos envidia y no es así te digo que la envidia la tienes que tener tú a otros criadores que con menos experiencia y menos menos espacio menos timbrado a lo mejor tenemos más calidad que tú teniendo 500 y una persona que tiene 50 tiene mejores machos que tú porque porque no basta a criar pájaros no basta tener pájaros de buenos criadores hay que tener oídos hay que tener manos hay que saber emparejar y bueno etcétera 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 no y bueno yo te digo juan que yo tengo pájaros pájaros chusteros pájaros mil leyes como se dice aquí en canarias no tengo pájaros de criadores buenos no tengo pájaros de fulanito de menganito y eso es lo bonito eso es lo bonito que en tres años en tres años tú ves la línea que tengo la línea que tengo de canto y no es por promocionar me ni me creo el mejor de del mundo ni me creo que tengo los mejores timbrados no no yo te digo sinceramente yo soy un criador como como cualquier otro pero eso sí oído y mano tengo y he cogido pájaros chusteros de pajarería medios enfermizos medios ellos polvo y he creado una línea de canto y una raza en tres años hecha por mí que a ti te quería ver y quitar todos los pájaros coger pajaritos de pajarería de esta del otro los mil leyes esto y crea tú tu propia raza crea la crea la no cojas timbrado de fulanito menganito menganito no 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 el criador bueno se demuestra así teniendo su propia raza no comprando eso es el que compra timbrado de fulanito menganito ya tiene ya vamos el camino ello te están dejando el camino ello que eso también es bueno porque te ahorra tiempo te ahorra años de trabajo me entiende hombre eso es normal pero bueno con lo que quiero decirte que hay que tener oído hay que aceptar las críticas que nadie te tiende envidia y el que tienes que aprender eres tú de muchos de nosotros no nosotros de ti por más que tú tienes una telenovela y juan tú tienes una telenovela tienes una secta y todos tus seguidores te van a seguir a donde tú a donde tú digas pero yo no tengo miedo a hay que le dije esto juan que tiene tantos suscriptores hay que me dirán hay ahora se ponen todos sus suscriptores en contra mía nada juan las verdades cuando uno va con verdades tanto que hablas con verdades si uno va con verdades no tiene miedo a nada y lo que dije en el vídeo es totalmente cierto al 100% pero dice no la gente es mayorcita la gente es mayorcita y sabe lo que hace pues bueno esa gente mayorcita lo mejor principiante de esto lo otro y necesita un consejo decirle mira pues esto no se hace así o te recomiendo que estos timbraditos los cojas en tal fecha o esto lo otro como hago yo y muchos de nosotros que yo no soy no concurso ni nada de esto no voy a creer que lo dije porque concursaba o cualquier tema de esto no 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 es que a veces aunque los criadores críen y concursen y todo esto y cedan a lo mejor pájaros en esas fechas que dijimos en septiembre lo que sea si se ceden pues también seguramente serán mejores que los tuyos que los ha cedido en muda o a medio peleyar o peleyados pero sin línea ninguna bueno ustedes me entendéis no voy a seguir con ese tema a ver si me entiende nada lo dejo ahí no quiero entrar en polémica y mira que lo dije en el vídeo pero lo tenía que decir porque las medias verdades que cuenta juan hay que alguien le tenía que llamar la atención no llamar la atención sino poner algunos puntos sobre las ies vale y no tengo como dicho nada en contra de él ni tengo envidia ni no 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 eso se lo monta él solo en su cabeza en su cabeza y la biblia de él se piensa que él es santo que tiene toda la razón del mundo y eso no así compañeros pues nada como siempre compañero desearle mucha salud mucha suerte a todo el mundo energía positiva y nada hasta la próxima compañeros espero que les haya gustado el vídeo decirle a juan que no tengo nada en contra de él no quiero hacerle coger nervios ni historia de ésta porque la vida es bastante perra por decirlo así para estar con estas tonterías yo no buscaba ningún sentido a nada esto a nada ni 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 más suscriptores ni mala historia como te digo yo soy de canarias no soy tu competencia por decirlo así porque no yo y es más yo no tengo competencia esto lo hago por afición el día de mañana el que le quiera quiere cederme que el que quiera cogerme un pajarito pues muy bien que no pues nada que busque que compare que mire y si le gusta lo que tengo pues bien y si no pues no pasa nada pues nada señores venga hasta el próximo vídeo